desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en nuestro vídeo de cada sábado en incubadoras caseras hoy hemos tenido que buscar un sitio apartado para que moleste el aire lo menos posible porque hace mucho viento estamos en marchena llevamos unos días rozando los cero grados de temperatura mucho pero que mucho frío mira cómo voy de abrigado porque hoy de verdad la brisa que corre te deja helado no sé quién dice por ahí que aquí en andalucía no hace frío no muchas veces pero la verdad es que cuando se deja notar se hace bastante con bastante fuerza hoy he recibido parte del material que tenía preparado para nuestra incubadora la que vimos hace tiempo en un pequeño botellero que dijimos que íbamos a hacerla paso a paso pues bien quiero que veáis las dos bandejas de volteo automático que le vamos a poner y unos pequeños interruptores que nos van a servir para controlar si queremos que volteen o no en los tres últimos días de incubación hoy por si te perdiste ese vídeo o no sabes encontrarlo pues te vamos a mostrar el botellero te vamos a mostrar las dos bandejas ya montadas porque para qué vamos a montarlas ahora cuando tuvimos un vídeo donde montamos una bandeja similar de estas de plástico de color amarillo creo que fue de los primeros vídeos y lo hicimos paso a paso no tiene más historia por eso en el día de hoy sólo te voy a mostrar esta bandeja polivalente porque vale para muchos tipos de huevos y así tenemos la opción de no tener que cambiarla según la especie que vayamos a incubar simplemente eso echamos un vistazo a ver qué te parece y dentro de poco tiempo pues le meteremos mano a nuestra incubadora casera lo haremos paso a paso para que si tú puedes coger alguna idea tengas esa posibilidad también quiero comentarte que tenemos todavía pendiente el probar nuestra incubadora de pequeña capacidad la tenemos pendiente y no lo hemos hecho todavía no porque no hayamos conseguido huevos que si tenemos ahora mismo el problema es que con este frío después qué hacer con los pollitos por eso vamos a esperar un poquito más a que el tiempo mejore que nos plantemos en febrero que aquí ya los días se notan son un poquito más largos y aparte las temperaturas ya van cambiando y así después después de hacer la prueba pues los pollitos nos es más fácil sacarlo adelante y no ahora con todo el frío que está haciendo que no creas que se nos ha olvidado que tenemos pendiente todavía la prueba de la incubadora en caja de plástico y que dentro de muy poquito tiempo vamos a empezar esta incubadora que va a ser la nuestra propia ya aprovecharemos y la dejaremos en casa para las incubaciones que se vayan encartando pues nada aquí está la bandeja una de ellas que todavía no está montada del volteo automático que le vamos a poner a la incubadora en este pequeño frigorífico como veis pues me he decantado por este tipo de espacio para los huevos tiene uno central para huevos de tamaño mediano grande o como puede ser de gallina de pavo de pato y demás pero la ventaja que tiene este tipo de bandejas es que tiene en las cuatro esquinas orificios para huevos más pequeños como por ejemplo codorniz paloma en fin huevos de pequeño tamaño y así aprovechar esta misma bandeja de volteo automático para diferentes especies es como podría decir es una bandeja más polivalente esa es la palabra entonces no son bandejas de mucha capacidad pero tampoco quiero hacerme una incubadora que sea para sacar grandes cantidades aunque en huevos pequeños como veis como por ejemplo el de codorniz en un espacio reducido pues caben bastante concretamente cuatro por orificio y está cada una de estas bandejas es de 16 huevos de gallinas aquí tengo esta bandeja desmontada no me voy a poner a explicar cómo se montan porque el montaje es muy intuitivo y ya tenemos un vídeo donde montamos una bandeja similar a esta es diferente es de color amarillo y creo que era para 48 huevos de gallina pero que el montaje es el mismo va ensamblado pieza por pieza con estos clips que trae incorporados bajo presión quedan fuertemente unidos y no presentan en ningún problema material plástico y repito da muy buenos resultados en este caso las bandejas que les voy a poner son con este tipo de motor es un motor yo diría que bastante potente para la capacidad que va a tener la bandeja y por supuesto también bastante potente en realidad para la cantidad de huevo que debe de mover en este balancín que es muy suave entonces yo creo que va a ir sobrado y le voy a poner este motor por una sencilla razón porque es un motor que tarda mucho tiempo en dar una vuelta y así con esto con este tipo de motores pues incluso nos podemos ahorrar lo que es el temporizador y demás simplemente dejándolo funcionar constantemente el huevo va a estar en un movimiento continuo pero muy muy lento de todas formas lo tendré que probar porque no sé si es lo que he pedido o si a lo mejor quién sabe yo me explicaba malamente ya más adelante pues lo probaré ver es el tiempo que tarda en dar un giro completo y ya veremos pues como digo si le pongo el temporizador o no esto como digo es la bandeja completamente desmontada ahora en el interior de la incubadora veréis que queda bueno parece hecha a medida para este pequeño frigorífico que voy a utilizar pero antes quiero que veáis también este tipo de interruptores que son los que les voy a poner son interruptores redondos no tienen más historias son interruptores que son muy fáciles de poner vale y he comprado bastantes porque están muy económicos y por si algún día alguno de ellos se abría pues tiene fácil respuesta lo he cogido redondos circulares porque es menos trabajo simplemente abriendo el orificio con el taladro después insertamos y ya con estos clic como veis se quedan perfectamente empotrados en lo que es la incubadora le pondré uno a cada bandeja de volteo para ya sabes cuando queden tres días para que salgan los pollitos pues ya parar el volteo directamente no tener que sacar la bandeja ni nada por el estilo simplemente mediante estos interruptores exteriores pararlo y ya está y después los huevos pues pasarlos a una bandeja en la parte de abajo donde donde espero si todo sale bien que se produzcan los nacimientos eso sobre el papel como siempre te digo en nuestro canal después pueden ocurrir cosas que nos hagan cambiar a medida que le metemos mano a la incubadora o a cualquier proyecto pero ya nos iremos adaptando poquito a poco mirad por si no habéis visto el botellero en el vídeo que ya dejábamos semanas atrás diciendo que nos ibas a servir para hacer nuestra incubadora la nuestra propia pues lo encontré espectacular porque como veis tiene su puerta doble cristal para permitir que mantenga mucho mejor la temperatura aquí arriba pondremos todo el tema de circuitos cableados y demás ya le pondremos una tapa de madera y después la pintaremos para que no quede diferentes contrastes y como veis un frigorífico pequeño y que yo creo que puede quedar un buen trabajo una buena incubadora ya en el interior que es lo que nos interesa veis aquí está la bandeja montada como digo es una bandeja que queda perfectamente dentro de nuestra incubadora lo que va a ser nuestra incubadora ya digo que parece hecha a medida la he colocado aquí en el suelo en la parte de abajo para que veáis como de bien queda encajada ya después más arriba tomaremos medidas pondremos las dos bandejas separadas prácticamente a la altura que permita para aprovechar al máximo este espacio las dos bandejas aquí está como veis tiene su motor ya puesto y montado es muy fácil de montar y nada aquí abajo pondremos una bandeja que nos servirá de nacedoras y arriba pues ya sabéis toda la parafernalia que lleva nuestras incubadoras caseras después intentaré pillar ahí iba un tubo fluorescente pequeño no sé si lo utilizaré ahí buscaré una lámpara de led de estas de bajo consumo no sé si lo metería ahí directamente o pondré la tira formando una herradura en la parte de atrás para que tenga luz cuando abramos la puerta o cuando queramos mirar sin tener que abrir esta puerta de cristal ya que el cristal tiene esa ventaja que nos permite mirar desde el exterior ya digo le vamos a poner estas dos bandejas ya más tranquilamente montaré la otra y como veis 16 huevos de gallina cada una o sea 32 huevos de gallina de pato de pavo en fin de ese tamaño y esos 36 multiplicados por 4 y tendremos los huevos de codorniz que tendrá capacidad de esta nuestra incubadora huevos prácticamente de otras especies que tengan el mismo tamaño que los de codorniz incluso un poquito mayores tendremos doble bandeja de volteo automático en nuestra incubadora ya más adelante en otros espacios os mostraré el termostato que decida incrustarle y puede también que intente buscar por ahí un termómetro hidrómetro de empotrar para ponérselo también en el frontal de la incubadora y así tener una lectura aparte de lo que nos indique nuestro termostato para asegurarnos siempre hay que tener otro control independiente a la altura de las bandejas de los huevos que nos permita saber si realmente dentro de nuestra incubadora tenemos esa temperatura y esa humedad que creemos pues este ha sido el vídeo de hoy donde hemos podido ver nuestra futura incubadora recibiendo ya materiales poco a poco y te los iremos enseñando porque todavía quiero a ver si puedo pillar algunos componentes más para hacer una incubadora que sea completita y que nos sirva como te digo para hacer nuestras pequeñas incubaciones aquí que también las mostraremos en el canal porque si ya las vamos haciendo pues aprovechamos y así os mostramos los resultados que vaya dando repito por si te interesa hacer este modelo de incubadora que ya tenemos varias incubadoras hechas en nuestro canal y que vamos a seguir haciendo varios modelos más y cambiando ya también un poquito el diseño porque yo pienso que ya poco a poco va quedando claro este sistema que funciona pero que hay otros sistemas que también dan muy buenos resultados y quiero explicártelo porque a lo mejor quieres hacer la incubadora en un habitáculo en el cual este sistema no se pueda adaptar que este es buenísimo y se pueda adaptar yo pienso a casi todo pero por si acaso quiero que lo tengas claro y que puedas jugar un poquito con todas las condiciones que te vayas encontrando en la zona que reside son muchas las preguntas que nos hacéis son muchas las sugerencias que nos hacéis para hacer aquí en nuestro canal y que quiero que entiendas que poquito a poco vamos avanzando y que lo vamos haciendo que tenemos ya 130 vídeos aproximadamente y que hemos tocado muchos temas muchas veces cuando hablo con vosotros me preguntáis cosas y si están en el canal yo os digo que le echéis un vistazo al vídeo que ahí queda mucho mejor explicado no es que nosotros queramos que veáis los vídeos a la fuerza ni nada por el estilo pero también quiero que entendáis que mejor que en un mensaje en un mensaje de texto como una imagen para estos casos yo creo que que no tiene comparación ese es el motivo de que muchas veces cuando nos preguntáis cualquier cosa que ya hemos tocado en nuestros vídeos os mande el enlace para que le echéis un vistazo y siempre os digo que si aún así os queda una pregunta que hacer que nos la hagáis pero por lo menos vamos ahorrando tiempo simplemente eso espero que esta incubadora que vamos a empezar dentro de muy poco sea de tu agrado y que si no ojo porque aunque sea algo que tú no tengas pensado hacer siempre puedes ideas para la que tú vayas a hacer o para la que tú quieras adaptar todo lo que vayas viendo en los vídeos de nuestro canal por hoy nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo i